El tiempo que tengo de acogida aquí albergando en Fundación Fano es alrededor de casi más de tres años. Recibir una noticia de un diagnóstico para un niño que tenía un año cuatro meses de edad fue bastante difícil. Llegar a Fundación Fano desde el momento uno hasta ahora me he sentido en familia, me siento muy amada, me siento bendecida. Y así también se sienten mis hijos y doy gracias a Dios por eso. Como madre esta empresa llamada Taxa es de mucha bendición porque recibir de ellos la gran parte de bendición que es la alimentación para nuestros hijos es atesorable. Porque nos quita un peso de encima en los gastos porque hay muchas mamitas que viajan de otros lados, en eso incluye pasajes. Entonces no estamos a veces al alcance de la alimentación, de comprar cosas así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!